...de que hayan pedido de extradición o orden de captura por parte de México. ¿No existió una comunicación formal y entonces monotoría en Mexicano respecto a eso? No. Respecto de Salamanca, no. Respecto de Cobán... Vamos a pasar. ¿Y en función de que Salamanca haya tenido algún tipo de traficación al gobierno o a la comunidad francésica? No, no. Yo lo que hemos sabido... Me gustaría ver así como... Ya. Por ejemplo, en la página de Backwater, hay una parte que dice como prensa. Si salen portadas de revista y cosas así. Pucha, no tienen eso los de triple corona, por ejemplo. Y busco y pongo en Google y... Y comenzamos a seguir. Entonces, hasta que efectivamente hoy en día la situación de Palma Salamanca se nos da a través de este publicado de que efectivamente estaría detenido, pero nosotros lo hemos seguido siempre. ¿Se confirma en la detención y convencional cuáles son los plazos para que yo le alquile? Sí, no. Los plazos los tienen la justicia francesa. Yo acá, el plazo que nosotros tenemos, lo que yo... Lo que anime, compete, es enviar todos los antecedentes a la protección premia y la protección premia...